hola qué tal bikers cómo están cómo se encuentran futuras leyendas del motociclismo el día de hoy pues bueno vengo a traerles esta pequeña reseña ya llegamos a los 500 kilómetros con la boxer 150 pero tengo unos sentimientos encontrados y ustedes me dirán por qué porque creo que muchos de los internautas tienen un poco de razón en cuanto a los materiales de construcción que se están empleando en este año para la construcción de la boxer 150 si bien es una moto de batalla en estos lugares como pueden ver definitivamente es una moto que no le pide nada a ninguna otra sin embargo pues yo creo que deja mucho que desear su rendimiento ya ahora en este año 2024 para 2025 que los materiales algunos han cambiado y eso hace que la moto tenga un desempeño distinto si bien tengo algunos quizá desacuerdos en cuanto a algunos materiales que se han venido teniendo que quizá algunos no son tan evidentes o necesarios tal es el caso como el protector de lo que es el chicote de embrague y de freno un material un poco más sencillo un poco más este flexible quizá para bien para mal no lo sé pero esto se los cuento bajo la experiencia de motociclismo en montaña porque estos lugares o estos rumbos que ustedes están viendo en este momento son precisamente donde yo ocupo esta motocicleta como pueden ver aquí tenemos esta moto enlodada hace un rato estaba haciendo unas entradas épicas y la moto se me fue de lado porque el lugar donde pues lo ocupo precisamente es un lugar montañoso es un lugar donde la motocicleta se pone a prueba sí o sí porque estos lugares son precisamente donde creo yo que muchos que no tenemos tanto presupuesto ponemos este nuestro grano de arena y llevamos a esa motocicleta a esos lugares donde tenemos que llegar a laborar así que mis amigos quiero que con esto empecemos este vídeo de este día haciendo mis cinco cosas que no me gustaron de esta motocicleta boxer 150 del año 2025 2024 quiero que con esto lo tomemos de una manera pues quizá de la manera más amena pero que no nos sintamos pues ofendidos ni tampoco tengamos quizá las diferencias que pudiéramos llegar a tener en cuanto a motocicleta tal vez me salió una moto mala pero no toda la marca pues obviamente tiene que salir así así que empezamos este review ya nos estamos hablando banda pues bueno banda iniciamos este vídeo enclavados en la montaña del estado de guerrero vamos a hacerlo un poco rápido no quiero que sea tan tedioso tan largo tan extenso porque hoy les voy a contar cinco cosas que a mí no me gustaron de esta motocicleta 2025 llevamos 614 kilómetros apenas y ustedes me dirán con qué pincha autoridad te da 614 kilómetros recordemos amigos míos amigos del alma amigos queridos amigos todos pues recordemos que yo tengo la motocicleta boxer desde que fue la última equis del año 2018 tuvimos también una que está averiada una boxer 2020 y tengo esta boxer que apenas adquirí hace unos meses y eso pues me da no la autoridad pero me da una experiencia para poder invertir la y ustedes pues puedan considerar al comprar una motocicleta yo sé que hay muchos reviews de motocicletas muchas personas que hacen reviews muy interesantes muy buenos con muy buenas gráficas pero yo les voy a decir con sinceridad porque ahora es un momento en el que yo realmente me replanteó si me volvería a comprar de nuevo una box de 150 porque porque yo he pasado de la boxer x boxer tradicional de cinco velocidades yo estuve en una de cuatro velocidades ahora con la de cinco velocidades y al final pues puedo decir que comenzamos con estas cinco cosas y en el número 5 los cambios de materiales los cambios de materiales siempre son buenos siempre son excelentes y siempre se agradecen porque porque muchas veces los materiales van cambiando las situaciones van tomando giros distintos se mejora para bien pero en este caso creo que la marca ha ido ahorrando quizá no para bien pero ha tratado de sustituir de manera que los materiales funcionen o tengan la misma función pero por tiempos determinados pues más cortos en lo que es la boxer desde la x es más desde la 23 para atrás los los protectores de lo que es el chicote para que el cubre polvo vienen en un material un poco más rígido y este pues prácticamente lo puedo doblar con un dedo y es en goma prácticamente esta goma pues en algún momento se va a comenzar a quebrar por la resequedad imagínense tengo mi moto 2020 y no le he cambiado los cubre polvo porque vienen con lo que es el chicote original cuando tú compras viene con este protector completo entonces no se los he cambiado y siguen en buenas condiciones esto no quiere decir que no haga su función simplemente va a ser que el material pues posiblemente dure menos y se comience a cuartear dependiendo de la obviamente de la calidad que tenga el material porque no podemos determinar algo que no no probamos aún pero si les puedo decir que la calidad se siente se siente de bajo presupuesto carnales lo otro es que nos cambiaron pues ahora sí que las tonalidades de los mandos bueno no de los mandos como como tal sino de las de los botoncitos por así decirlo y no los charrolearon ahora se ven más brillosos pero igual siguen estando en una calidad yo creo que pues híjole yo yo pondría en tela de juicio eso y pues eso es lo que la cosa número 5 que nos han cambiado algunos materiales que la verdad a mi parecer han bajado a la calidad a diferencia de cómo han estado las otras motos de años anteriores y en el número 4 de este top tenemos el cargador posiblemente no menos importante posiblemente no tan esencial pero los que se dedican al reparto saben que es necesario un cargador bueno ahora tenemos el cargador todavía antiguo usb no se ha actualizado yo creo que la marca quizá de por sí ve al tercer mundo como latinoamérica que está muy madreado y yo creo que bajo bajo esa condición pues determina que que pues no es necesario poner el usb se y nos pone una una carga en usb y esto hace que la carga pues sea que la entrega de carga sea más lenta no necesariamente pero el voltaje que utiliza es de 12 volts a un a 1.5 amperes eso hace que la carga para nuestros teléfonos realmente sea muy muy lenta entonces realmente es una carga demasiada pues quizá absurda por así decirlo que desde 2020 al año 2024 ya la moto 2025 no hayan actualizado esta pues esta esta parte de la carga pensé que ya tendría carga rápida pensé que ya traería usbc y al parecer así que pues así así los caminos amigos fíjense fíjense cómo están los caminos estos son los caminos del estado de guerrero pues que yo recorro con la boxer 150 para que ustedes se den una idea más o menos de cómo andamos por esta ruta pues bueno continuando con el review en el número 3 tengo un sonido que no sé de dónde viene pero presiento 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 que debe de ser que esté rozando la placa con él el cómo se llama el reflejante tengo un sonido realmente muy inquietante que no me gusta es un sonido realmente que es muy desagradable porque cada vez que pasó un bache o algo profundo esto suena como si rosara pero si tienen se supone que tenemos dos amortiguadores que no dejan llegar hasta abajo si se supone que tenemos una buena distancia entre la llanta y la salpicadera y tengo esos sonidos realmente no entiendo de dónde viene quizá viene del cubre cadena no sé lo voy a llevar al servicio pero ese problema lo tuve desde la boxer la boxer 2020 pero era menos ruidosa que ahora ahora es realmente exagerado y eso pues hace sentir que viaja uno en una itálica cabrón y al final este tipo de sonidos digo no son desagradables pero una motocicleta en la cual confías que ha tenido pues el renombre durante años y años y años y años comienza a tener este tipo de pues a lo mejor no de deficiencias pero sí en el control de calidad en el armado porque pues al final de cuentas tienen supervisores inspectores que bueno digamos que ojalá se le haya ido a mi moto pero quiero que ustedes escriban en los comentarios qué tal les ha parecido esta motocicleta 2024 que ya no trae filtro filtro de cartón o filtro de papel lateral cómo les ha salido ese sonido lo tienen también ustedes es un sonido que a mí en lo particular a mí me desagrada en lo particular a mí no me hace gracia tener una moto que pasó un bache y siento que raspa aquí o sea si peso pero no peso tanto como para llegar aparte tiene es un mono este es un amortiguador doble que pues no permite que llegue hasta abajo entonces a mí en lo particular si me desagrada que tenga ese tipo de sonidos yo sé que posiblemente algo algo esté fallando ahí pero eso es algo que no me gusta sonidos no no particulares digo no tan peculiares en algunas otras motos que solamente las vas a encontrar en la moto 150 dejando de lado un poco especialmente este sonido porque yo creo que es necesario que ustedes me digan si su moto ha salido con esta peculiaridad o no en el número 2 de gesto para para el con tejos en solitario porque tengo vamos a dejarlo en neutral ahí está porque tengo un brinco en el freno delantero no sé si es el valero del yugo a mire nada más mire nada más fíjense no me había dado cuenta de esto pero 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 quiero que se vea en vivo carnales en vivo no me había dado cuenta les iba a contar que tenía un brinco aquí que tenía un brinco y que ya lo había notado desde hace mucho tiempo pero fíjense nada más fíjense nada más está esta bonita pendejada motocicleta nueva y miren miren nada más qué belleza señores qué belleza miren nada más motocicleta nueva porque ustedes vieron cuando la fui a recoger motocicleta nueva ya tenemos aquí el este esta cosa aquí pues este pues floja prácticamente eso lo quería dejar en el número en el número 2 porque yo les quería decir que sentía un movimiento algo extraño al momento de frenar como que había un brinco un brinco y yo pensé primero que eran las balatas que posiblemente estaban pues no bien puestas que a lo mejor no estaban bien este adecuadas y no me pueden decir que a lo mejor le moví cabrón porque pues vengo rodando estoy en medio de la pinche montaña y no me pueden decir que yo ahorita acabo de desajustar para para criticar a la marca ustedes acaban de ver cómo estaba pues prácticamente floja ahorita vamos a tratar de medio apretarle hijo de su madre no no me había dado cuenta antes no me di un putazo pero precisamente iba a hacer ahorita la prueba pero vi que comenzó a temblar vi que comenzaba a vibrar y dije algo está pasando algo está raro y precisamente en el número 2 les iba a decir eso les iba a decir que tenía un brinco que no me gustaba que pensaba yo que era los valeros los valeros precisamente del yugo y que decía yo no puede ser posible que a los 600 kilómetros ya tenga que cambiar los valeros porque apenas la he sacado pues que será como tres veces a rodar fuera en el periodo de asentamiento pero cuidando y tratando de que pues no sobrepase la velocidad y bueno hasta ahorita a mí me acaba de sorprender hijo de su madre realmente hasta yo quedé muy sorprendido porque esto no me lo esperaba no me esperaba que esto estuviera eso estuviera flojo miren 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 no sé si se alcanza a ver yo sé que tiene otro ajustador acá abajo y que no pasa nada me van a decir ustedes nada pasa nada wey no mames pero pues si tiene este pinche tornillo pues es por algo cabrones así que es esto hace que prense que prense al ajustador de acá y eso hace que haga un brinco que yo la verdad no lo había ya lo había notado pero decidí que hasta los hasta que le tocara el servicio lo llevaría a que la revisaran pero no pensé que que tuviera este este problema realmente no pensé que tuviera esta situación y y ya me quedé pensando cabrón así que bueno revisen su tornillería por eso es necesario que ustedes no lo corran a más de de no sé 60 70 kilómetros porque el periodo de asentamiento es para darse cuenta de ese tipo de cosas es para verificar que este tipo de situaciones no se estén dando y pues qué bueno no qué bueno que que al final de cuentas no pasó no pasó a mayores qué bueno que esto pues está está ok así que esto es en el número en el número 2 perturbador que me haya dado cuenta en la rodada y que chingado pasará en el número 1 que será tan importante que será más importante que que él no sé que esta madre del yugo que será más importante que todos los demás pero en sí en sí en el número 1 siento que la calidad como tal como marca como empresa vayas no ha tenido esos requerimientos que a mí me hubieran gustado que yo hubiera querido tener carga rápida no sonidos en el chasis obviamente cuando tengas un madrazo más fuerte pues tienes tienes la opción de que si suene no todas las motos pueden estar tan duras pero por lo que pagas por lo que por lo que tú tienes o por lo que tú este estás dando no puedes tener no puedes tener una motocicleta que tenga ese tipo de sonidos hay más motocicletas aquí enfrente ahí está la 2020 de algunos compañeros pero al final de cuentas este tipo de situaciones no puede suceder no puede suceder y menos que las empresas no tengan el cuidado de que todas las motocicletas medianamente tengan que tener puntos estratégicos muy bien cuidados como pueden ver todos tienen marcados miren miren nada más miren nada más como viene acá la vibración y ya se ya se soltó un tornillo ya se soltaron más vibraciones que ahora hacen que la motocicleta realmente sufra y que tanto criticaban a la itálica que tanto criticaban y decían que la itálica se deshacía pues déjenme les digo que viene la primera revisión el apretamiento de tornillería pero de fábrica no pueden no se deben de dar el lujo de tener esto porque esto es seguridad y esto al fin del cabo pues te puede pasar en cualquier momento y estos son los puntos los cinco puntos que a mí en realidad no me gustaron así que cuídense mucho nos vemos en el siguiente vídeo muy seguramente hasta entonces